Ceyho no cae en la trampa de arrimadas y a Bascal, inmolarse con una moción de censura que daría aire al presidente, mientras ellos recobran protagonismo en sus horas más bajas. Alberto Núñez Ceyho está convencido de que para revertir la situación de extrema gravedad que atraviesa España hay que ser eficaz, y convencer a una mayoría de españoles de que votar al PP es la única manera de frenar la deriva del presidente del gobierno. Todos los demás es calentar el circo de Sánchez, como subraya el coordinador general del PP, Elías Bendodo. En Román Paladino, que el PP y su líder, Alberto Núñez Ceyho, no están dispuestos a inmolarse presentando una moción de censura que no pueden ganar, que reforzaría además la cohesión del bloque Frankenstein, y que en definitiva solo serviría para dar oxígeno a Sánchez. Y todo, subrayan en el PP, porque Santiago Abascal e Inés Arrimadas están de capa caída, con unas encuestas que arrojan unas expectativas electorales a la baja, ciudadanos en claro riesgo de desaparición, y buscan a la desesperada recuperar un protagonismo que les permita levantar cabeza. Una estrategia a la que no se va a prestar el Partido Popular, que considera que la situación es tan grave que no es momento de juegos florales sino de que los españoles se pronuncien en las urnas de mayo sobre si quieren que se consume lo que con desolación llaman el Black Friday de Sánchez. Rebajas para los condenados da igual que sean sediciosos, etarras o violadores. Los dirigentes populares recuerdan que en menos de una semana, Sánchez ha anunciado que eliminará el delito de sedición, modificará el de malversación y ampara a una ministra, Irene Montero, que con su ley del solo sí es sí está propiciando que violadores y pederastas vean reducidas sustancialmente sus condenas. Por eso, el PP considera que es mucho más eficaz apelar al deber moral de los varones del PSOE para que traten de frenar estas rebajas en la tramitación parlamentaria, y si no lo hacen se atengan a las consecuencias. En el PP están convencidos de que miles de votantes socialistas consideran más importante preservar la unidad de España que la del gobierno Frankenstein. Para ello huirán de discursos duros o maximalistas o de fotos de Colón convencidos de que el presidente del gobierno les ha dejado libre el centro político que es donde se pueden ganar las elecciones y revertir todas las leyes de Sánchez. En este sentido advierten a Ciudadanos, y a Vox que dividir el voto del centro derecha, y tratar de desgastar al Partido Popular para recuperar un poco de protagonismo es ni más ni menos, que dar oxígeno a Pedro Sánchez y a sus desmanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!